La primera obra es Letra de Florio Tortelli y música de Alejandro Pino González que describe el día en que un museo chileno, Arturo Rodolio, se dio el museo mundial de museo en el museo de Arturo Rodolio La primera obra es Letra de Florio Ortolio Las panos alión del pueblo, amarecerían ventinas esta noche ¡Oiga el director! ¡Eso es! ¡Pam, pam, papam! ¡Papam! ¡Papam! ¡Pum, cam, cam, cam! ¡Pum, cam, cam! ¡Pum, mam, cam, cam! ¡Pam! ¡Pum, cam!¡Pam! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!